Estamos de las bases que los árbitros siempre lo he pregonado y desde que soy árbitro y como dirigente de árbitro, instructor. Sí, a ver, el árbitro tiene equivocaciones donde puede generar un conflicto de violencia, pero no de esa magnitud de lo relacionado con los partidos del clásico ayer, por ejemplo, Ciclón y San Miguel, o en el partido donde se disputó Belgrano Ministerio en sección Mujeres. O sea, un árbitro siempre va a estar en el ojo, digamos, de la tormenta porque se nos critica, porque se nos evalúa constantemente, porque estamos siempre, se nos mira mucho por los defectos, porque favorecemos con una sanción, se favorece a uno y se perjudica al otro, pero se mira de ese lado y solamente aplicamos justicia deportiva. Entonces es muy difícil conformar a los dos equipos, ya que es futbolista, dirigente, tal vez les cuesta entender eso. ¿Un árbitro está formado para poder arbitrar cualquier tipo de partidos? Hay algunos que son más tranquilos, otros choques que son más picantes. El árbitro tiene una formación desde que sale de la escuela en sus inicios para arbitrar cierta clase de partidos formativas. Empezamos con los más chiquititos. En mi paso, cuando he estado tanto en Diamante, en Santa Elena, en la Liga Paranaense de Fútbol, se los va acompañando, se los va guiando. Incluso las chicas, por ejemplo, que se han formado hace 3 años, 4, se las ha ido formando y capacitando como para que tenga su rol en el ámbito como en la parte femenina, que viene creciendo muchísimo. Pero no todos están capacitados para dirigir un clásico. Para eso hay un orden de mérito, una lista de méritos que el colegio de árbitros siempre evalúa. ¿Cree usted que el fútbol encarna más situaciones violentas que otros deportes? Y creo que sí, porque, como es, la FIFA es una de las instituciones más grandes que hay en el mundo, por todas las asociaciones que tiene Incripta. Y es un deporte tan masivo, tan masivo, y que abarca a toda la sociedad, desde los más grandes a los más chicos y en sus diversos aspectos sociales. Gracias. 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 Gracias.